hola bienvenidos bienvenidas gracias por acompañarme en un vídeo más en esta ocasión vamos a hablar de un whisky relativamente nuevo en el mercado es el whisky basol es un whisky mexicano hecho a base de maíz nixtambalizado creo que es una opción muy interesante vamos a platicar acerca de esto déjenme darles algunos datos que he estado encontrando en la red no hay mucho eso es lo que he visto está hecho por la casa lumbre es un proyecto que empezó hace dos años la destilería está en jicoltepec estado de méxico aunque como puedan ver aquí en la etiqueta la analicen y se hace el embotellado en aguas calientes es un proyecto bastante interesante que me encontré como me gustan mucho los bourbons un bourbon está hecho con 51% de maíz entonces yo pensaba bueno pues debe de saber algo más o menos similar pero no me encontré con una gran sorpresa sobre todo porque me imagino yo el nixtamalizado le le da otro otro toque acordémonos que el nixtamal es el grano de maíz molido con con cal donde aparte se calcifica esta esta masa se enriquece el maíz se limpia es más fácil de quitar la cáscara y no sé si ustedes recuerdan cuando estaban chicos como me tocó a mí aquí en monterrey no había manera de conseguir tortillas de maíz más que en la tortillería entonces cuando acompañabas a tu abuela o a tu madre a la tortillería te llegaba el olor a masa y metía en esa masa las señoras arriba de la máquina y salían todas las tortillas bien 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 rico recuerdos así me traen ese tipo de bebidas este vamos a probar vamos a probarlo para que ustedes me acompañen también como pueden ver tiene un color amarillo claro muy 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 claro es un whisky muy joven tiene dos años en barrica entonces no tiene demasiado carácter de tal manera que todos los sabores que se nos están ofreciendo los aromas son exclusivamente de los ingredientes de la bebida en nariz en nariz haces un lado el alcohol que no es demasiado grande el ataque y si insisto recuerdas ese mixtamal esa masa de maíz sobre todo nosotros los mexicanos que comemos muchos tortillas de maíz se nos hace muy familiar el aroma un poquito a caramelo un poquitito es dulce saben dulce como si alguna vez han probado el grano de maíz entonces enlatado así comido a cucharadas como alguna vez lo llegamos a hacer terminabas con un sabor dulzón a pesar de que era un elemento regularmente salado ese dulzón es el que estoy encontrando aquí en la nariz no es una vainilla caramelada como lo puedes ver en un burgo que luego luego te llega el olor de caramelo aquí no y también al fondo tal vez mezclado con ese dulzor me recuerda un poco a los bombones blancos de las fiestas de los niños el malvavisco que dices no sabe vainilla, no sabe azúcar, es dulce llega, llega también ese pequeño olor en la boca otra vez te llega ese maíz elote tostado como los que venden en la calle que están tostaditos, asaditos llega un poco especias un poco picante como si fuera pimienta, pimienta negra a mí me gusta mucho la pimienta negra entonces a lo mejor por eso me estoy yendo por ese lado de de identificarlo sí, definitivamente tienes ese pequeño picor el ataque es muy suave el ataque de alcohol vamos a ponerle un poco de agua no mucho que se abra un poco el sabor obviamente apagamos el alcohol nos permite percibir mejor este sabor a maíz que les digo este sabor dulzón también de elote quedaría genial con unas tostadas de ceviche obviamente la tostada lo menos frita posible genial con un poquito de helado de vanilla unos chorritos en helado de vanilla excelente excelente combinación los aromas persisten me sabe un poco más a miel como ya se ha acabado un poquito ese ataque de alcohol poquito a miel de abeja poquito el final es medio no se va luego luego el sabor no tienes que andarlo tomando cada rato se queda ese sabor de de maíz dulzón y les voy a platicar un poco más como es algo nuevo pues ayer en la noche hice más pruebas y combinaciones y una de las pruebas que me gusta hacer es al final cuando ya acabé la bebida dejo el vaso descubierto la prueba del añejo que los que estuvimos en los 70 de niño nos acordaremos lo dejo abierto no lo tapo y al día siguiente en la mañana llego y veo si percibo todavía aromas eso me me da a mi la certeza de que todos los ingredientes están bien combinados y estamos hablando de una bebida redonda generalmente cuando es demasiado el alcohol cuando son bebidas muy superficiales sobre todo las bebidas hechas para mezclar al día siguiente el vaso huele a alcohol o no huele a nada en este caso cuando bajé en la mañana y probé el aroma que todavía tenía el vasito el glinker otra vez me recordó al garbancito a los maicitos del menudo del pozole este muy muy leve pero todavía estaba ahí presente este no nos había abandonado durante toda la noche eh pruebenlo pruebenlo yo creo que parte de un coleccionista si quieres esto tener como hobby y tienes el presupuesto listo y si no lo tienes yo creo que deberías de empezar a hacer un poquito de alcancía para esto aventúrate a las cosas nuevas este total en este hobby de las bebidas hay tantos sabores y es tan diferente que si una botella no te gustó y fue una inversión interesante muy seguramente a alguien le va a gustar esa botella la puedes vender la puedes regalar la puedes intercambiar este yo te digo apuéstale a este whisky está teniendo mucha mucho empuje en el mercado en las redes este ya lo empiezas a ver también en algunos supermercados aquí en Monterrey en el HV lo encuentras también este el precio no es muy caro anda rondando más o menos entre unos 500 600 pesos 650 de tal manera que está ahorita muy accesible yo lo tomaría igual como un postre como un pequeño aperitivo quizá cada 3 o 4 días como el whisky al final del día para empezar a tranquilizarme para empezar a entrar en paz y en calma se presta muy bien yo creo que lo puedes mezclar estaría interesante que alguien hiciera algo de alguna mezcla con agua mineral o algo así déjame tus comentarios a ver que te ha parecido este whisky este con que lo has mezclado con que lo has probado vamos viendo como vamos impulsando este este whisky más adelante creo que es una buena propuesta insisto otra vez si eres whisky de bourbons te vas a llegar una sorpresa si te gustan los tequilas vas a encontrar algo más o menos similar en cuanto a la estructura y pues bueno en fin muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros que tengan muy buen día y y y